Lo más sonado de las artes del mundo, ahora que pudo estar ahí en Cartagena, Colombia, supe la historia de esta canción, y dice así, ¿no? Sí señor, la tradición de todos los canseros. ¡Incero! 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 Y porque todo el mundo canta esta canción, todo el mundo canta esta canción. ¡Incero! 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 Siempre me dijo y te quise, era una mujer de pasión, como te quise, te quiero dejar yo en mi corazón. Llegó Superman bailando en rock and roll, pero bailando en rock and roll, bailando en agua, Llegó Superman bailando en rock and roll, bailando en rock and roll, bailando en rock and roll. Llegó Superman bailando en rock and roll, 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 bailando en rock and roll. ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos a romper, que no se quede de nadie. Vámonos a romper, que no se quede de nadie. Vámonos a romper, que no se quede de nadie. Vámonos a romper, que no se quede de nadie. Vámonos a romper, que no se quede de nadie. Vámonos a romper, que no se quede de nadie. Vámonos a romper, que no se quede de nadie. No se quede de nadie. Vámonos a romper, que no se quede de nadie. Vámonos a romper, que no se quede de nadie. Vámonos a romper, que no se quede de nadie. Vámonos a romper, que no se quede de nadie. Vámonos a romper, que no se quede de nadie. Vamos a romper, que no se quede de nadie. Vámonos a romper, que no se quede de nadie. Vámonos a romper, que no se quede de nadie. Vámonos a romper, que no se quede de nadie. Vámonos a romper, que no se quede de nadie. Vámonos a romper, que no se quede de nadie. Las señoras, ahora la niña y todas las señoritas, inicie. La, 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 la. ¡Gracias! 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 Señora tu que puedes Señora, a ti se llama. Señora, señora de mi vida. Señora, porque te daño tu cariño. Señora, porque así su amor. Señora, porque así su amor tu corazón. Señoras , me recuerdo, me recuerdo. Señora, porque te daño tu cariño porque yo te quiero. ¿Te crees que llamo por ti? Señora, señora, señora. Señora, señora, señora. ¡Señora! ¡Ven que se tú! ¡Señora! ¡Jumé! ¡Ven que se tú! ¡Señora! ¡Señora! ¡Una manzana! ¿Es el aplauso para todo el galileo? ¡Sí, señor!